El sector del camping ha sido el sector que más ha crecido en cuanto a número de turistas en el primer semestre de este año. Hoy Castellón se consolida como uno de los grandes destinos del camping a nivel del Mediterráneo europeo y por eso hemos querido firmar un convenio con la Asociación de Campings de la provincia de Castellón para ayudarles en su promoción internacional, para acompañarles a 10 ferias en el mundo y para conseguir que toda esa gente que hasta ahora ha confiado en nosotros se multiplique en el momento en que el aeropuerto sea una realidad, esté en marcha a finales de este año y podamos llegar a mucha gente que ahora el destino Castellón puede parecerle lejos pero que con la llegada del aeropuerto y la llegada del año que viene de la alta velocidad puede optar por dejar sus caravanas aquí y venir durante el fin de semana a disfrutar de nuestro clima y de nuestro paisaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!